Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Palabra del Señor Hoy el judaísmo aún sabe que el Mesías ha de ser hijo de David y debe inaugurar una nueva era del reinado de Dios. Los cristianos sabemos que el Mesías es Jesucristo y que este reino ha empezado ya incoitivamente como semilla que nace y crece y se hará realidad visible y radiante cuando Jesús vuelva al final de los tiempos. Pero ahora ya Jesús es el hijo de David y nos permite vivir en esperanza los bienes del reino mesiánico. El título hijo de David aplicado a Jesucristo forma parte de la médula del Evangelio. En la Anunciación la Virgen recibió este mensaje. El Señor Dios le dará el trono de David. Su Padre reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre. Los pobres que pedían la curación a Jesús clamaban, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. En su entrada solemne en Jerusalén, Jesús fue aclamado, Bendito al reino que viene en el nombre Padre David. El antiquísimo libro de la Didaqué agradece a Dios la viña santa de David, tu siervo, que nos has dado a conocer por medio de Jesús, tu siervo. Pero Jesús no es sólo Hijo de David, sino también Señor. Jesús lo afirma solemnemente al citar el Salmo Davídico 110, cita, Incomprensible para los judíos, pues resulta imposible que el Hijo de David sea Señor de su Padre. San Pedro, testigo de la resurrección de Jesús, vio claramente que Jesús había sido constituido Señor de David, porque David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. A este Jesús Dios lo ha resucitado, y de ello somos testigos todos nosotros. Jesucristo nacido en cuanto hombre, constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, como dice San Pablo, se ha convertido en el foco que atrae el corazón de todos los hombres, y así, mediante su atracción suave, ejerce su señorío sobre todos los hombres que se dirigen a él con amor y confianza. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.